¡Gobernaremos el mundo juntos por siempre! Princesa Peach Peach, mi amor Ya con mi estrella no hay error Peach, yo sé que ¡Gobernaremos al amanecer! Piches, 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 piches ¡Ah! ¡Yo te quiero! Mario, Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de Koopas no cumplió su función Princesa Peach, sé que mía serás Y te sabré tomar Piches, 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 piches ¡Ah! ¡Yo te quiero! Piches, piches Super Mario Bros. La película Piches, 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 p